¡Suscríbete al canal! ...y que el fin de semana es cuando más ocurren, desde el jueves de hecho, ya esta tarde empiezan a poner el ritmo con su danza las chicas de Gisela y ese centro de danza que empiezan a las 7 y media con ritmos latinos, Latin Power, a las 7 y media, como les digo, ahora les estamos viendo celebrando su día, el día de la danza hace unos meses en el centro de Gasteiz. Más tarde tomarán el relevo Elena y Rodri, una pareja que no se despega mucho del ritmo latino porque lo que nos van a ofrecer es la kizomba y la bachata. Una especialidad, esta de la kizomba, que es mejor verla para conocerla porque no sabría yo cómo explicársela. En estas imágenes que vamos a ver les estamos reconociendo a Elena y a Rodri en una exhibición de algo parecido, Urban Kids, en Burgos en esta ocasión. Pero bueno, van a quedar ganas de seguir moviendo el esqueleto para el viernes porque el viernes 23 llega el grupo Andanzas en dos sesiones, 7 y media y 9 y media, esta escuela de baile que ya estuvo por Gasteiz en la edición anterior. Y también ha estado viajando con el Festival de las Naciones, en concreto, por ejemplo, en Santander, donde vemos ahí a los peques que subían al escenario. Ellos son Andanzas, la escuela de baile. Y también en dos sesiones, y también el viernes, Dani y el código Habana visitarán este mismo escenario a las 8 y media y a las 10 y media. Si echamos la vista atrás, cinco años, encontramos precisamente a Dani con su código Habana, que estaban también presentes aquí en el Festival de las Naciones. Ellos se encargarán de cerrar la noche. El sábado tenemos la oportunidad de conocer una organización, una asociación. La Errumaniar Cultura, en concreto, de cultura errumaneasca, que va a tener su espacio a primera hora de la tarde. A las 6 y media se pueden acercar por aquí para conocer en qué trabaja esta asociación Errumaniar Cultura. Y a las 7 y media entra en escena Covadonga-Viadero, también con danza. Ella viene desde Santander, es el lugar de donde procede este grupo de baile, que va a actuar en dos sesiones, a las 7 y media y a las 9 y media. Y de un poco más lejos llega Cris Rocha, para poner ritmos brasileños con su espectáculo Made in Brasil, también en dos sesiones, 8 y media y 10 y media. Sonidos brasileiros, por tanto, en la noche del sábado. Para el domingo seguimos con danza. Vuelven a pisar el escenario las chicas del centro de danza Gisela y esta vez lo hacen para contagiarnos de la magia de Oriente. A las 7 de la tarde y también a las 9 podrán disfrutar de ellas, en esta ocasión acompañadas de la agrupación Sarasvati. Y a las 8, otra asociación sociocultural, muy presentes todas aquí en el Festival de las Naciones. Pues el domingo 25 le toca el turno a Ucrania, Euskadi, para que entre ambas actuaciones de danza puedan ustedes acercarse a conocer la información sobre la cultura y la historia de Ucrania. Y también saber cómo desde esa asociación fomentan el intercambio cultural entre ambas comunidades, la ucraniana y la nuestra, la del pueblo vasco. Para finalizar el fin de semana, Indarra pisa fuerte el escenario, Indarra dancha taldea, conocidísimos. Y vendrán aquí con esas danzas populares vascas para, como les digo, poner el broche final a este fin de semana. Pero el Festival de las Naciones continúa con su gastronomía, con los puestos de artesanía y con música y danza que no van a parar hasta el 9 de julio. Aquí en la Plaza de la Constitución.